Ya ha bajado el robo de cable en la ciudad capital, así lo informó Omar Cano Castrellón, el director de servicios públicos municipales. Nos ha bajado bastante lo que es este tipo de incidencia, el vandalismo, sin embargo, bueno, pues estamos obligados a mantener vigilancia permanente, coordinación con la autoridad encargada de darle un seguimiento, para nosotros es importante también los pasos que se han dado en telegestión, porque tenemos circuitos ya incorporados, una plataforma que en cuanto se apagan en un panel que tenemos de control en la oficina, se nos da el anuncio y tenemos la capacidad de inmediatamente pues acudir a la zona y bueno, pues este tipo de elementos son los que nosotros consideramos, nos ha bajado pues ese tipo de reportes. Tenemos nosotros las denuncias correspondientes, sin embargo, hay meses incluso que no tenemos ni una sola, hay meses que se nos registra uno o dos y son pues afortunadamente robos menores, si lo digo así, por el patrimonio municipal, por la inversión que esto representa, pero sobre todo porque pues se quedan las calles o las luminarias, los circuitos apagados. No, a la fecha nosotros tenemos aproximadamente en lo que va el año entre cuatro y seis denuncias. En el 072 nosotros tenemos reportes de lámparas para rehabilitar de entre 18 y 24 promedio de manera diaria, son reportes que sin ningún problema se pueden atender, reportes que estamos nosotros atendiendo en tres turnos, el matutino, el despertino y por supuesto uno nocturno. Para el grupo Garza Limón, en imágenes de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco, reportero.